Sí, dale. Estamos con Graciela Guinegazú. Graciela, bueno, ¿qué se siente haber escrito el libro de programa de televisión de más encendido hoy en la República Argentina? En principio lo que siento, Gustavo, es una enorme felicidad porque este es un proyecto muy anhelado para mí. En realidad el proyecto televisivo empezó hace tres años cuando Juan Parodi, que es el productor general, me llamó para contármelo y para decirme que quería comprarme los derechos de mi primer libro, que es una biografía autorizada que yo escribí entre fines de 2003 y principios de 2004, con la autorización de Roberto Sánchez. Y, por supuesto, es una biografía que cuenta hasta el momento que yo la escribí, que fue cuando entró el libro en imprenta. Y luego le hice muchos más reportajes a Roberto porque yo trabajaba en Crónica TV. y después fui conociendo cada vez más y todo eso se ve reflejado también en la serie. Y en realidad es una revisión ampliada, pero yo digo que lo reescribí totalmente entero, de Sandro de América, que es el libro en el que está basada la serie. En principio te digo eso, que estoy muy contenta, que siento que le estoy devolviendo un poco a él todo lo que me dio durante los años que pude entrevistarlo, y que poner otra vez a Sandro de América en lo más alto de la cultura popular de nuestro país y de América, porque en América hay una expectativa enorme por la serie, ya se está anunciando en Chile, es un sueño. Bueno, hay algunas dudas de la gente, se las transmitimos también como periodista y como televidente. En uno de los capítulos se lo muestra Sandro, un poco quizás egoísta, con la mujer con la que convive 11 años. ¿Esa es una realidad? ¿Es lo que se quiso mostrar? Está, como yo siempre digo, todo ficcionado y adaptado para la televisión. Y ahí, digamos, la base de lo que se cuenta fue así ocurrió. Y de hecho, acerca de la historia de Daniela, que es el personaje de Isabel Macedo, que es lo que vos me estás preguntando, que está tomado de la vida real de Julia Visiani, que fue la pareja de Roberto entre 1969, a fines del 81, fue un poco así. Sandro en ese momento estaba en lo más alto de su carrera, viajaba muchísimo, estaba muy poco en su casa y en Buenos Aires. Y él, en ese momento, tenía toda la soberbia de una persona que tenía semejante éxito. Y eso de hecho, por ejemplo, hay un reportaje en el 76 que le hizo Mirta Legrán, que es en el que se basa el que hizo Tete Custarote en la serie. Y si vos no escuchás que él estaba presentando tú en Loqueces, la película con Susana Jiménez, te das cuenta por las respuestas que era un Sandro, si querés, casi un poco inaccesible, ¿no? Eso no quita que eso ha sido un gran hombre. Por supuesto, porque él nunca ha perdido los valores que él tenía de su barrio, de Valentina del Sina, y de la crianza que le dieron sus padres, Roberto, o sea, Vicente y Nina. La verdad es que no es que él hubiera perdido de vista eso, pero él mismo me lo dijo a mí en más de una ocasión y lo ha dicho en otros reportajes. En algún momento se confundió y pensó que Dios era su secretario y se sentía un poco omnipotente con todo lo que le sucedía, porque tenemos que pensar que él había sido criado en una habitación muy chiquita, muy humilde, de un conventillo en Valentina del Sina, y con su talento, su inquietud, su pelvis inquieta y muchísimo trabajo puro y duro, trabajo puro y duro, llegó a ser lo que era. Y de no tener nada, solamente el amor de su familia pasó a tenerlo todo. Hay que bancarse ese éxito, como decía él. Y Julia, que en realidad al principio, o Isabel Macedo, Daniela, conocieron al hombre y se enamoraron de él, en algún momento también empezó a pesar a ellas, a ellas, digamos, ese presente de Sandro, ¿no? ¿Qué empieza también de otra polémica que hay en las redes sociales sobre esto de las edades por allí que hay entre Isabel Macedo y Dalia Espósito, que está interpretando el papel de otra de las mujeres de Sandro? Lo que pasa es que, en realidad, vos sabés que las redes sociales son un mundo aparte. En realidad, Isabel Macedo tiene un personaje que está bien definido, y el de Dalia Espósito es una participación especial de dos capítulos, y está inspirado Reina Ross en Guitarrus, que fue conocida porque era la mujer de Alberto Olmedo. Ellos, Roberto y ella, se conocían, se volvieron a encontrar en un restaurante, eso es verdad, y a partir de ahí nació una relación de noviazgo que duró casi seis meses, que ellos hicieron pública, por otra parte, en el verano del 82 en Punta del Este. Son actuaciones bien definidas y que no tienen que ver una con la otra, y de hecho, el personaje de Dalia Espósito comienza en el capítulo de ayer con Marco Antonio Caponi, que es un nuevo Sandro, es como otra historia sobre Sandro de América, porque el Sandro que interpreta Caponi no tiene nada que ver con el Sandro de Sullivan, son dos etapas muy marcadas que además existieron en la vida de Roberto Sánchez. ¿El talento de Sandro como director es similar al Sandro cantante? ¿Cómo lo equiparán ustedes? Para mí él era un artista completo, y cuando digo completo, es decir, abarcativo. Él tenía, desde sus comienzos, cuando soñaba con tener una banda, la que finalmente llamó Los de Fuego, y luego se rebautizó Sandro y Los de Fuego, él dejó en cuadernos escrito todo lo que él soñaba para él, y hasta el último show, que fue la profecía, lo guionaba, lo preparaba, diseñaba el vestuario, cómo iba de él y de sus músicos, es decir, que en realidad él era un productor, un director, un guionista, un cantante, un compositor, actor, era todo. Y como director, en realidad yo creo que la única película que dirigió fue Tú me enloqueces, en realidad él era un adelantado, como en todo. Hoy a la distancia hay situaciones, escenas que se pueden apreciar de otra manera que en el momento, porque en realidad en el momento tal vez no se entendía. Pero de hecho vos fíjate que Tú me enloqueces empieza con un videoclip espectacular, que él, estando unos años después en Estados Unidos, mirando la televisión, ve que Billy Joel en un videoclip está como reflejando lo que él había contado muchos años antes en Tú me enloqueces, y esa película llegó a Estados Unidos. Y de hecho él les hizo un juicio por placio, que después decidió desistir, porque él tenía que estar allá, seguirlo desde allá, y le pareció como que no valía la pena. Pero además, bueno, Tú me enloqueces tiene una particularidad, ¿sabés? Que es una película que se pasó una sola vez en televisión hace mucho tiempo, porque no había una copia original de esa película, porque la tenía él. Y la encontramos en su casa el año pasado, la encontré yo con el hijo de Olga, con Pablo Carraudi, y se la vimos a Juan Crespo, que es el distribuidor de las películas de Sandro, y se va a estrenar este año porque ya se remasterizó en Londres, y ahora está en la etapa final. ¿Qué nos puede contar de Sandro? A pesar de lo que se ve en la serie, ¿fue un hombre feliz? Yo eso se lo pregunté, en realidad, creo que varias veces, pero así concretamente, sos un hombre feliz, el día que yo recuerdo fue el 5 de noviembre de 2005, que fue la última vez que él me dio una nota mano a mano en el locutorio de su casa, que era donde recibía a sus nenas el día de su cumpleaños, y él me dijo que sí, que espiritualmente era un hombre feliz. En esa nota me confesó que estaba enamorado de Olga Garaventa, y que le agradecía a Dios que le hubiera dado los ojos para verla en ese momento de su vida, y que se sentía un hombre pleno. Me quedo con esa respuesta que fue la última que me dio, y después, si vos te acordás, cuando le hicieron el homenaje en el Congreso de la Nación, el 14 de agosto de 2006, él se manifestó también como un hombre feliz y agradecido, que en definitiva eso lo definía muy bien. Fue como un shock para los televidentes este cambio de Sandro. Usted recién dijo, son totalmente diferentes, y a pesar de muy buen renting que se reflejó, fue como un shock para los televidentes este cambio de Capón y por Zulion. Lo que pasa es que nosotros tenemos, me parece, una memoria, si vos le preguntás a cualquier nena o nene de Sandro, lo va a entender, pero para nosotros, televidentes comunes, tenemos una memoria del Sandro joven, que es el de Sullivan, y del Sandro de Grimau, que es el que viene en los últimos capítulos. Tenemos poco registro por ahí del Sandro que interpreta a Capón, pero es verdad que Sandro tuvo el pelo largo, es verdad que en un momento, lo tuvo inclusive más largo, que eso se va a ver en la serie, y de hecho se lo cortó Sandro en vivo, en su programa Querido Sandro, en 1990. Es cierto que lo tenía así, es cierto que tuvo barba o una barba de estrolija, es cierto que en esa etapa engordó bastante, Capón y para su personaje tuvo que engordar, y que cambió su look totalmente, inclusive en la forma de vestirse, y eso está reflejado, por ejemplo, en este programa que te digo yo, querido Sandro, bueno, algunos espectáculos que él dio en esa etapa, como ponerle, vengo a ocupar mi lugar, o antes volviendo a casa, o a fuego y piel, son espectáculos que te van hablando de la metamorfosis que él tenía, y a Caetano le interesó particularmente, además, sintetizar todo eso que a él le sucedía, en el proyecto de Ópera Rock, que además es una historia real, él tuvo ese proyecto, lo anunció en el Teatro Astral, y luego tuvo que desistir, por razones económicas, y era cierto, además, que ese proyecto le costó una seria crisis con Oscar Anderle, y de hecho, en ese momento, tomó la aposta, entre comillas, a Duarese, que ya estaba trabajando con ellos, y que con la muerte de Anderle, se convierte en el representante de Roberto. ¿Y le produce una crisis económica grande? ¿Es un proyecto que no se concreta? Sí, le produce una crisis económica importante, además, él estaba, porque él soñaba con ese espectáculo, que yo creo que un poco lo plasmó después, unos años, en el querido Sandro, cuando hace con Papo Soy Salvaje, que tiene una escenografía así, medio apocalíptica, y tiene un vestuario con pieles parecido, al que se toma en la serie, y justamente lo que a él le sucede, cuando está con ese proyecto, que se llamaba El Último Hombre, esta ópera rock, que era algo totalmente innovador para Buenos Aires, para la Argentina, sucede que él se separa de Julia Visciani, conoce a Tita Rus, está de novio con ella, y acepta, con la separación de Tita, una oferta de Puerto Rico, de la cadena Telemundo, para protagonizar una telenovela que fue sin querer, que además le permitió irse de Buenos Aires y de todos los conflictos, y por ahí recomponerse un poco económicamente, ¿no? Estamos mirando algo de lo que hay, imágenes de archivo, y pasó, a pesar de que se dice que es ficción, algo pasó, porque, me encontramos por allí, por ejemplo, Julia Visciani, hizo un reportaje con Chiche Hellwun, y bueno, algo se ve también en la serie, como que ella empieza a hablar, y cuando le dan el departamento, ella hace silencio. Claro, mira, justamente eso es muy interesante, lo que vos decís, yo siempre lo recomiendo, porque viste que mucha gente ahora sale a contar historias que no son ciertas, es la verdad, y acomodan la realidad como les conviene, y si vos querés saber cómo terminó la pareja entre ellos, o lo que sentía Julia Visciani, tomás ese reportaje que le hizo en el 2001, y ella te cuenta todos los detalles. De hecho, por ejemplo, de ese contrato que ellos hicieron, yo me enteré a través de Julia, y a partir de ahí empecé a investigarlo para el libro, y pude acceder, gracias a uno de los abogados que participó, de todos los detalles. En la serie se cuenta, justamente se muestra la aparición de Isabel Macedo, de Daniela, en televisión, lo que por ahí cambian son los años, porque no lo hizo inmediatamente, porque por otra parte había un contrato de confidencialidad, que finalmente Julia rompe en el 2001, de manera que, bueno, en la serie se ficciona el año y se adelanta, pero eso ocurrió. ¿A la gente cree que le va a quedar una imagen de Sandro similar a la que fue él? ¿Cómo cree que va a repercutir todo esto? Yo creo que la serie, que está hecha con muchísimo respeto, y además Adrián Caetano captó la esencia, si querés, lo vamos a decir así, entre comillas, de los tres Sandros, o las distintas etapas que Sandro vivió, inclusive llevándose bien, a veces Roberto con Sandro y a veces mal, te he dado... Hola. Ericka, por ahí. ...cina, de ese origen humilde llegó a conquistar toda América, cómo lidió con las contradicciones que el personaje le provocaba, porque no lo dejaba vivir como un hombre común, y cómo después, en algún momento, él comprende que Roberto y Sandro se pueden reconciliar, y resurge él con todos los récords, a partir del año 93, en el Teatro Grand Rex, hasta su último espectáculo que fue la profecía, y finalmente, la tranquilidad que le dio el haber encontrado el amor. Yo creo que eso está súper reflejado, y también está muy claro en la serie, para mí, que Roberto Sánchez no solamente se hizo a sí mismo, ni él construyó el personaje de Sandro, sino que era una persona sensible, creativa, una buena persona, con códigos, eso creo que está súper claro, y se va viendo también en el desarrollo de los capítulos que se vienen. Yo siempre digo que el Sandro de Sullivan es el más ancelado, el de Caponi es el más conflictuado, si querés, y el de Grimau es el del Renacimiento, por ponértelo en palabras simples, ¿no? ¿Usted coincide en que se haya mostrado el velorio del padre de Sandra? Mira, eso también podemos decir que está en realidad tomado de lo que sucedió, porque fue así, o sea, a mí me lo ha contado Roberto, y lo contó en varias oportunidades, como fue la muerte de Vicente, ellos estaban mirando la televisión en su casa de Lanús, que hacía poco tiempo que se le había regalado a sus padres, era la primera casa propia, estaban mirando en realidad Misión Imposible, esa serie, y el papá tuvo un acceso de tos, empezó a descomponer, y se murió en sus brazos. Él estaba con Nina y con Oscar Andable, además, y bueno, podemos decir que lo único que está ficcionado de lo que sucedió es que en ese momento no estaba en su vida todavía Julia Viziani. Pero le entiende, que se haya mostrado el cajón y todo lo demás, ¿en eso coincide que se haya mostrado en la serie? Mira, yo creo que se hizo por respeto, con un tema que es envidimático de Sando, como son la canción Las Manos, y que en realidad nos está mostrando lo que él sentía y los planos que hizo Caetano de las manos de él, de las de Nina y esa comunión que había entre los dos y el impacto de Andable, creo que te cuenta muy bien cómo repercutió y cómo impactó en la vida de Roberto la muerte de su papá. Creo que televisivamente a veces se usan estos recursos y no está mal, es un recurso que además hay otras muertes, dos muertes muy importantes en la vida de Roberto que también se cuentan en la serie de una manera diferente. Una es la de Oscar Andable, que bueno, nosotros lo vamos a ver en Buenos Aires el próximo martes y la muerte de Nina que por supuesto es un shock importantísimo para su vida y se cuentan de otra manera, es decir, que Caetano se tomó esta licencia de elegir de qué modo contar cada uno de esos impactos emocionales con estas pérdidas para Roberto Sánchez. ¿No fue tan difícil convencer a Olga Garaventa para que apoye esta serie? La verdad es que primero lo que pasó es que Parodi me tuvo que convencer a mí porque yo tampoco estaba muy segura porque, bueno, contar la vida de Roberto Sánchez y de Sandro para mí era algo que nos debíamos pero evidentemente cuando me la cuenta hace tres años yo primero lo tuve que pensar y a Olga le pasó exactamente lo mismo lo que sucedió es que todo parecía darse de un modo que no podías decir que no porque Parodi estaba muy convencido tenía clarísimo qué proyecto quería hacer los guionistas también la elección del director por otra parte también nos daba la sensibilidad de que iba a ser una producción realizada con mucho respeto y con mucha fidelidad así que la verdad es que no Olga al principio tomó unos días para pensar pero después dijo que sí hola hola sí te escucho me dijiste que tomó unos días para pensar y se cortó en lo último ah y después dijo que sí ah entonces perdóname un tiempo después Olga recibió en su casa de Banfield a Juan Parodi a Adrián Caetano y a Star Feldman que participó como guionista fue en la guionista de los primeros capítulos y como se vio reflejado y ahí estuvimos todos conversando acerca de este proyecto y ella ya estaba decidida a que sí que estaba bien que se hiciera para ir finalizando una nota justamente le iba a preguntar ¿coincide cómo fueron llevando los guionistas la serie? sí yo ya vi todos los capítulos la serie se terminó de rodar en septiembre del año pasado y se terminó la edición entre enero y febrero de este año y ya se completó absolutamente así que ya lo habíamos visto yo ya lo había visto todo y sí entendí desde el principio que yo debía entender como periodista que una cosa es hacer periodismo como vos bien sabés donde uno trata de ser súper riguroso y de investigar y de en la medida de lo posible acceder a toda la información y a todas las fuentes que uno tenga a mano o no tan a mano para ser fiel a la realidad y que una ficción es una ficción que toma los datos de una investigación o de un libro en este caso y la adapta a la televisión eso me lo explicaron desde el primer momento tanto Parodi como Esther Feldman como Adrián Caetano y de hecho rápidamente aprendí a convivir con la palabra ficción y dramaturgia y la verdad es que sí estoy conforme entiendo lo que quisieron hacer y me parece que el resultado está muy bueno y que es una forma de hacer televisión que nos va a cambiar también la forma de mirar televisión marca aún antes y después en la televisión argentina porque es una serie que se hizo como si fuera cine ¿nota que es el gran tema de la televisión en la argentina hoy Sandro? Sí, mirá todos estos capítulos han sido se estrenó el 5 de marzo y todos los días se habla de la serie Sandro de América por una u otra razón desde ya porque desde que se estrenó siempre fue lo más visto del día con picos muy altos porque lo que está demostrando además es que hay gente que no mira televisión abierta y enciende la televisión para ver Sandro de América eso es un dato de la realidad no lo estoy inventando yo si te fijaste en la planilla de los ratings el día que no se emite Sandro el encendido baja y siento que sí además bueno por ejemplo ayer con el capítulo de Marco Antonio Taponi interpretando en el debut de su Sandro más Lali Espósito estuvo en Twitter en el tope ¿no? pues en el topic Lo otro que nos faltó preguntarle también además de que usted habla de ficción el último personaje por allí que usted no nombró fue la invitación a Susana Jiménez que también se habló en muchos lugares para usted estuvo también bastante bien hecha Es un niño que hace el personaje de la Quina Suárez a Susana Jiménez Susana dio su autorización de hecho bueno ella por supuesto sabía entiendo yo que también había visto algo de lo que se rodó el día de la emisión del primer capítulo donde aparece la China Suárez la producción le envió un ramo de rosas y ella lo publicó en sus redes sociales como también el día anterior publicó en sus redes sociales impactada digamos por esta mención y yo creo que sí por ahí vos podés decir que hubo una sobreactuación de la China que es lo que se decía en las redes sociales pero en realidad es como un niño al personaje y a todo lo que representa Susana porque además cuando ellos se conocieron y cuando interpretaron juntos la película tú me enloqueces tenés que pensar que tanto Sandro como Susana ya eran mega estrellas no solamente en la Argentina y eran los dos un poco así exagerados en la película ¿y hubo romance entre ellos en la vida real? no, no hubo romance entre ellos siempre fueron muy amigos es cierto que hubo muchísima química entre los dos y yo no sé qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado en pareja Susana estaba en pareja con Carlos Monzón Roberto con Julia Visiani pero sí es cierto que hubo muchísima empatía química y compañerismo y son muy compinches y de hecho eso lo demostraban cada vez que Roberto iba al programa de Susana y ahora sí finalizamos esta nota agradecemos esta nota con ccim.com.ar el personaje de Sandro va a ser eterno para usted esta serie va a ayudar a que el personaje siga tan presente en todos los argentinos mira yo creo que Sandro como lo digo en el libro es un patrimonio inmaterial de la cultura argentina y es uno de los íconos de la música americana contemporánea yo creo que él marcó un camino que merece estar en lo más alto y que de hecho creo que lo va a estar paralelamente también fue un proyecto que empezó hace tres años y se lanzó ahora Sony ha editado un disco de dúos con la voz de Sandro que gracias a la tecnología se ha puesto al lado de voces de otros ídolos de Latinoamérica y por ejemplo de España o de Italia y es un proyecto que además que Roberto tenía en su carpeta de proyectos hacer un dúos así que yo creo que sí que la carrera de Sandro se ha revalorizado su legado también y de hecho vos fijate que a mí me llamaron el otro día por ejemplo de TV Cali de Colombia están esperando ansiosos el estreno de la serie me llamaron del diario El Mercurio de Chile me están llamando de radios de todo nuestro país porque en realidad como te decía al principio Sandro de América la serie de Telefe ha puesto otra vez en lo más alto el legado que este enorme artista argentino nos dejó eso es lo que yo creo y lo veo además reflejado en el face oficial de Sandro de América en donde se reciben mensajes de todas partes del mundo inclusive de lugares donde él no actuó por ejemplo en Italia o en Israel estoy dando un ejemplo de lo que me acuerdo ahora ¿no? Bueno nos quedó porque lo nombramos así por arriba ¿le gustó? también ¿cómo lo hizo a Sandro Anteño Bremau? Bueno es el Sandro que yo más conocí así que lo que te puedo decir es que a mí darlo con la bata roja por ejemplo caminando de espaldas a la cámara es una es una escena que yo viví en persona cuando íbamos con la cámara de Crónica TV lo hicimos en varias oportunidades caminando hacia el escenario a mí eso ya me produjo mucha emoción y darlo a Grimau en el Gran Rex porque hubo algunas escenas que se grabaron en el Gran Rex también con un grupo de sus nenas de las nenas de Sandro Reales él con el smoking negro la verdad es que sí además Antonio Brimau es un gran actor argentino que tiene algo de Sandro en el sentido que tiene barrio es popular y ha entendido perfectamente y se ha puesto en la piel de Roberto de una manera espectacular para mí me agradezco mucho por esta nota muy amable te agradezco mucho a vos Gustavo gracias un placer gracias gracias